Música Brujas, despreciadas, odiadas y temidas, por lo general la mujer mala de la película. Una idea preconcebida cuyo origen fue motivado principalmente por la misoginia, además de otros factores. Pero, ¿quiénes eran y quiénes son realmente las brujas? La mayoría de eruditos tienden a pensar que la palabra bruja puede tener un origen protocelta, brixta, que significa hechizo. Por otro lado, hay expertos que dicen que esta palabra está relacionada con el latín voluxa, que significa que vuela. La palabra witch en inglés viene de la palabra witchy, que significa sabia, hechicera, mujer sabia, siempre en el ámbito de la magia. En la cultura celta, estas mujeres eran muy respetadas y valoradas por su profundo conocimiento sobre la naturaleza, de la cual sabían extraer remedios, dominaban la herbolaria. Pero además eran mujeres muy analíticas y perceptivas, siempre analizaban los efectos del presente en función a los hechos del pasado, intentando descifrar el secreto de la felicidad o desdicha humana. A partir de esto, impartían a las gentes no solo la medicina para el cuerpo, sino también para el alma. Eran tan observadoras y analíticas que podían ver más allá de lo que a simple vista se ve. Un lugar donde hubo mucho llanto y sufrimiento. Una casa, por ejemplo, una bruja, vería las energías de sufrimiento y dolor de aquel lugar, y por lo tanto, quienes viviesen allí, captarían esas energías y sufrirían en aquel lugar. Por lo cual, no recomendaban vivir en lugares así, sin antes haberlos desenergizado. Por otro lado, un lugar donde había mucha paz, luz, flores y así, era un lugar propicio para recoger energías bondadosas y llevar algo de esas energías, equivale a traer prosperidad en todos los campos de la vida. Eso bien lo sabía una bruja, y era su sabio consejo. Y esto solo por poner un pequeño ejemplo. Así, cuanto más anciana era una bruja, más sabia y respetada era por su gran experiencia de vida. Por todo esto y más, eran consideradas sabias y, en consecuencia, muy poderosas. Una bruja volando era símbolo antiguamente de aquel ser que logra despegarse de todas sus limitaciones para trascender. Fue en épocas posteriores que fue satanizada. Y hasta el día de hoy, si le preguntas a alguien en qué piensa cuando escucha la palabra bruja, la mayoría dirá, Una bruja es una mujer fea y siniestra, con la nariz torcida, que carga una escoba, la mala o villana de los cuentos y, sobre todo, femenina, y, sobre todo, mujer. Y en base a esto, se han tejido muchos mitos para ocultar la verdad. Uno de esos mitos afirmaba que las brujas son malvadas y están asociadas o unidas con el diablo. Y sería en el año de 1484, cuando Giovanni Battista Chivo, más conocido como el Papa Inocencio VIII, que comenzaría la caza de brujas. Pues en la bula papal Sumis Desiderantes Afectibus, que en latín significa «desear con fervor supremo», Se dice que las brujas existen y que son seres malvados que hacen daño a la gente y tienen tratos con el demonio, abriendo así una persecución indiscriminada a todo aquel sospechoso de brujería, persecución que duró alrededor de 350 años y que estaba basada principalmente en la intolerancia, la ignorancia, el desprecio, el rencor, el odio y la misoginia. Según algunos historiadores, algo que pudo desatar toda esta infamia fue una mala temporada de cosechas en toda Europa y de lo cual se culpó a las brujas. Es cuando aparece uno de los textos más destructivos y que alimentaron aún más esta persecución. Me estoy refiriendo al Maleus Maleficarum, o el martillo de las brujas, que era un libro que describía cómo las mujeres eran principalmente adictas, orientadas a la maldad, de naturaleza crédula, de mentes y cuerpos débiles, con tendencia a ceder a la influencia del demonio y sumamente tentadoras para la fe del hombre. Si bien los hombres también aparecen en el infame manual de caza de brujas, el Maleus Maleficarum ha sido reconocido por mucho tiempo como profundamente misógino. sugiere que la falta de inteligencia de las mujeres las hizo sumisas al demonio. En realidad, se sentían amenazados, ya que según ellos, las mujeres al practicar magia se estaban moviendo más allá de sus roles sociales esperados en una sociedad patriarcal. Y la idea de que las mujeres habían estado usando la magia o brujería llegó también a ser vista como una rebelión contra las normas establecidas. Normas establecidas por los hombres, por supuesto. Como estas mujeres además se atrevían a ocupar un espacio destinado para los hombres como consejeras y guías espirituales y se atrevían a vivir sus vidas fuera de sus roles socialmente prescritos, desafiando al sistema patriarcal en todas sus bases por su conocimiento. Entonces bruja llegó a ser sinónimo de malvada, porque no se somete al poder patriarcal. Y es así que debido al Maleus Maleficarum y otros textos más, que se logra plasmar una pésima imagen sobre las brujas. Así, la bruja llega a ser concebida como una mujer malvada, y esta imagen ha permanecido hasta el día de hoy. Cabe recordar que muchas de las mujeres acusadas eran a menudo ancianas, viudas, jóvenes, bellas y además solteras. Acusadas injustamente de estar casadas con el diablo, que practicaban sexo espeluznante, mataban niños, mutilaban a mujeres embarazadas y que volvían impotentes a los hombres. Acusadas también de estropear la cerveza, la elaboración del pan y de secar a las vacas para que no diesen leche. Hasta el día de hoy, las brujas son vistas y pensadas solo como mujeres en la imaginación pública, y etiquetar o llamar bruja a una mujer evocará imágenes negativas por la manipulación mental que hicieron en contra de las brujas. Sin embargo, muchas mujeres hoy en día nos identificamos como brujas, pues para nosotras es un poderoso indicativo del poder femenino en lugar de un insulto. Pero es lamentable que hasta el día de hoy haya lugares donde se sigue persiguiendo a las brujas y hasta quemándolas. El 27 de septiembre del 2016, una mujer de 73 años fue quemada viva en la Amazonía peruana por ser bruja, una historia de ignorancia y verdadera maldad, pero de sus captores. Las brujas fueron despreciadas, torturadas y quemadas por una sociedad intolerante, y aunque eso no sucede con tanta frecuencia hoy en día, se han cambiado las brasas ardientes y el fuego por las palabras peyorativas. La historia de la brujería está muy ligada a la historia de la mujer. Estudiar estos eventos nos permite saber más cómo se pensaba de la mujer en el pasado, y en algunos casos, hasta el presente. escuchar sus voces calladas y obstruidas injustamente arroja luz sobre los estereotipos modernos. Una bruja era y es una mujer que no tiene miedo de mostrar su poder y su conexión con el universo, pues ella se abraza a sí misma y a su inteligencia innata, y por esto, en sociedades intolerantes, es prejuzgada y maltratada. Finalmente, y luego de tanta infame persecución, las brujas siguen existiendo, sabias, sanadoras y por supuesto, poderosas. Pues como lo diría la autora Tice Tower, somos las nietas de las brujas que no pudiste matar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!